La Junta de Castilla y León comienza con la restauración de los montes de utilidad pública afectados por el incendio de la Sierra de la Paramera. Entre este año y 2025 se plantarán un millón cien mil árboles de especies como robles o cervales. El montante para ello, tres millones de euros. Además se realizarán labores de mejora de infraestructuras o de caminos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta casa. Saben que en los siguientes minutos les vamos a informar de las noticias más destacadas que ha marcado este miércoles último día de noviembre. Comenzamos con titulares. La Diputación denuncia que la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular del Gobierno Central supondrá a los ciudadanos un incremento del 30% en el recibo de basuras. Niegan que la institución provincial pueda subvencionar este sobrecoste y piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que elimine o bonifique este impuesto. Por su parte, el senador socialista Jesús Caro lamenta que el Partido Popular haya votado en contra en la Cámara Alta para dar el visto bueno a una excepción para poder quemar residuos contando con el permiso de la Junta. Jesús Caro habla de doble moral del PP porque en el Senado votan en contra para que pueda hacerse este tipo de quemas cuando la Diputación ha pedido eso mismo gobernando el PP. Pero sacaremos más temas a la palestra. Ahora se podrá visitar la Catedral de Ávila a vista de pájaro, más aún gracias a la tecnología que a partir de hoy se pone al servicio del visitante. Nos veremos inmersos en 360 grados y tres dimensiones en el primer templo de la ciudad. Una nueva experiencia que no encarece el precio de la visita. Ella es Raquel Jiménez, es la auxiliar de enfermería que ha recibido el Premio Nacional Capitana Optimista 2022 que otorga a la Fundación Hospitales Optimistas, un galardón que recibirá en Valencia en el mes de enero por su humanismo en el desempeño de su trabajo en la sexta planta del Complejo Asistencial de Ávila. En el Tiempo de Deportes hoy hablaremos de Noel Martín y de fútbol. Noel Martín ya piensa en el 2023, en la próxima temporada, tanto por su equipo, el Vigorrias-Baisas, como en el tándem. Ya está entrenando para mejorar aún más su rendimiento que le ha llevado a este y al podio en la mayoría de las competiciones de las que ha formado parte. La clasificación de la Primera División Provincial de Aficionados está comandada, tras nueve jornadas, por el Deportivo Arenas y le siguen de cerca el Atlético Barraco y el Fútbol Club Hoyo de Pinares. Este último está de celebración, puesto que cumplen 50 años. Aprovechamos estas imágenes captadas en la capital para contarles cómo han sido las mínimas en esta jornada. En la capital el Mercurio ha bajado hasta 1,4 negativos a las 8 de la mañana y en la provincia el Mercurio ha bajado hasta los 6 bajo cero a las 5 en el puerto del Pico. Se ha convertido en la temperatura mínima más baja de Castigui-León. Nos vamos hasta el Centro Medioambiental de San Nicolás, un edificio municipal que se ha sometido a una serie de mejoras. Tiene más detalles San Agustín. Estas 45 placas fotovoltaicas permiten la eficiencia energética. Se han instalado en el Centro Medioambiental de San Nicolás, aunque también darán servicio a los colegios de alrededor y a la Biblioteca Municipal de la Feria. Además, este centro tiene otras mejoras en el cerramiento, también en el vallado que ahora es reciclado y en la caldera. El Centro Medioambiental de San Nicolás es el primer edificio municipal con autoconsumo. Una inversión de más de 50.000 euros cofinanciados con fondos europeos. Es un paso más para cumplir con el pacto de alcaldes y la Agenda 2030 y para conseguir una mayor eficiencia energética de todos los edificios municipales. Para evitar, pues eso, un mayor consumo de energía, que podamos ahorrar en energía dentro del edificio, cambiaremos la caldera, que también es uno de los X productos que siempre dentro de un edificio tiene más gasto. Sigue el Partido Popular esgrimiendo sus motivos por los que no pueden aceptar los presupuestos municipales. Según Mario Ayuso, en lugar de reducir la deuda, como prometió el alcalde, lo único que ha hecho y va a hacer es aumentarla sin contar con ningún proyecto de calado en la ciudad. Todos los proyectos que lleva a cabo este ayuntamiento son gracias a las ayudas que está recibiendo de los fondos Next Generation, de Europa, de la EDUSI, que consiguió el anterior equipo de gobierno, y de la Junta de Castilla y León y del gobierno central. Por tanto, el alcalde, el cual prometió no subir la deuda, está no solo manteniéndola, sino aumentándola, ya que en este año 2023 tiene pensado pedir otros 4,9 millones de euros en un préstamo. El senador socialista Jesús Caro lamenta que el Partido Popular solo intente obtener rédito electoral, pero abandone a los agricultores y ganaderos de la provincia. Vierte estas declaraciones porque, según afirma el PP, ha votado en contra de que los trabajadores del campo puedan quemar residuos vegetales en el entorno, gracias a una excepcionalidad de la normativa europea. Según Jesús Caro, el gobierno de España es muy sensible con los trabajadores del campo. Por este motivo, el pasado 23 de noviembre se registró en el Senado una modificación al proyecto de ley por el que se regula el sistema de gestión y la política agraria común. En dicho texto quedaba patente, en palabras del Senado socialista, que solo se puede permitir la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario cuando se cuente con la correspondiente autorización del órgano competente de la comunidad autónoma. Ahí está la excepción europea. Una propuesta de modificación que no contó, según Jesús Caro, con los votos a favor de los senadores abulenses Sebastián González y Juan Pablo Martín. Por último, Jesús Caro asevera que el PP trabaja con una doble moral, porque dice una cosa y luego hace la contraria. Pone de ejemplo la propuesta de Diputación Provincial exigiendo esto mismo, mientras que en la Cámara Alta no votan a favor. Un tema por el que esta mañana los medios de comunicación preguntaban al diputado de consorcios y aunque decía desconocer el sentido del voto de esa propuesta en el Senado, sí afeaba al Gobierno central que los remedios que pone sobre la mesa no se ajusten a las necesidades. No son contundentes al dar esos pasos y autorizan pequeñas quemas probablemente para esos colectivos que no son tan necesarios. Cuando hablamos de esas quemas de podas no son las de un huertecito de un particular, sino son quemas de podas incluso de ayuntamientos o de colectivos más grandes. La Diputación denuncia que la entrada en vigor de la nueva ley de residuos aprobada por el Gobierno central supondrá a los ciudadanos un incremento de en torno a un 30% en el recibo para la recogida de basuras, en concreto en la tasa de tratamiento y reciclado. Piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que retire o bonifique esta nueva norma. Ya el lunes el Pleno de la Diputación aprobó una moción conjunta de todos los grupos, a excepción del PSOE, pidiendo al Ejecutivo central la retirada de este nuevo impuesto o su bonificación. Dicen que es una norma europea que hay que cumplir. Estas directrices europeas existen, pero la tasa no la marca Europa, la marca el Gobierno. Una ley aprobada en abril de este año que según la Diputación graba en cerca de 30 euros cada tonelada de residuos que llega a los vertederos y no puede ser reciclada, pasando de un costo de 50 euros a unos 80. Algo que denuncian repercutirá en los ciudadanos. Lo que pedimos a los socialistas y a su gobierno es que apliquen un mecanismo de bonificación o de suspensión de este incremento para que no repercuta en el contribuyente en un momento como este. La Junta de Castilla y León, como comentaba antes, si va a proceder a esa retirada de dicho impuesto que ya venía cobrando. Según la Diputación, supondrá que un ciudadano que en la actualidad pague 120 euros por esta tasa de tratamiento y reciclado de residuos pasará a abonar ahora cerca de 180. Del Nogal niega que la Diputación pueda asumir este sobrecoste subvencionándolo, por entender que es ilegal. La Diputación no puede subvencionar una tasa. La tasa tiene que estar actualizada para prestar un servicio. Una nueva tasa que entrará en vigor el próximo año. Y en el Pleno de las Cortes de Castilla y León estuvo presente de nuevo la situación de los comedores escolares en nuestra provincia. Desde Porábila exigían controles y que la Junta tome medidas ante la adjudicación. Hubo respuesta por parte de la consejera, quien asegura que ha primado la calidad en la adjudicación del servicio. Pedro Pascual, ante la preocupación de padres abulenses, no pudo por más en sus palabras que llevar este tema a las Cortes. No entienden que se haya adjudicado a una empresa involucrada en la aparición de larvas en la comida de un hospital de la comunidad, los comedores escolares. Por eso exige que se esté vigilante para conseguir la mejor calidad. Lo único que queremos, señora consejera, es que la Junta de Castilla y León y en su consejería tomen las medidas que sean necesarias para asegurar que la comida que sirven en los colegios es de la mejor calidad. Que pongan en marcha todas las medidas de control higiénico-sanitarias que se precisen y que se mantengan unos estándares de calidad y seguridad alimentaria. Que no se prioricen puramente los aspectos económicos y que se apueste por el producto de cercanía. Estamos poniendo y vamos a poner todas las medidas que sean necesarias para que la comida en los comedores escolares esté de calidad y de buena calidad porque en esa declaración que usted menciona que tuve también manifesté la tranquilidad a las familias porque el seguimiento y la vigilancia va a estar y va a seguir siendo. Lucas indicó que la empresa logró la mayor puntuación con criterios técnicos para Ávila. La empresa adjudicataria del servicio de la provincia de Ávila ha obtenido la mejor puntuación y por tanto ante eso la administración actuaríamos contrarios a derecho si hiciéramos cualquier tipo de incumplimiento, cualquier tipo de hipotética restricción. También Pedro Pascual en las Cortes ha explicado que el número de plazas MIR es insuficiente y pide que se incremente la convocatoria de las mismas. Cree que este es el motivo por el que se está creando una bolsa de miles de médicos en paro que no pueden trabajar. Poco más de un año ha transcurrido desde el gran incendio forestal que asoló la Sierra de la Paramera. En este tiempo se ha extraído la mayor parte de la masa forestal calcinada y en un tiempo récord han comenzado los trabajos de reforestación. Samuel Senovilla. A mano, uno a uno, aquí en la Sierra de la Paramera se van a plantar más de un millón de árboles para que este monte vuelva a ser lo que fue antes del incendio forestal del verano de 2021, un inmenso bosque. Mientras los operarios realizan los trabajos de reforestación, una retroaraña prepara el suelo para que sean plantados los árboles. El inmenso bosque dejó paso a un monte calcinado tras el incendio de la Sierra de la Paramera y tras la extracción de árboles a un inmenso páramo desértico. Pero ya ha comenzado la recuperación de este paraje. Una máquina se encarga de preparar y remover el terreno para dejarlo en un óptimo estado para que, por un lado, tenga una capacidad de retención mayor de agua y para que la planta jovencita que ponemos, o pequeñita, de un año o dos años de edad, pueda pervivir. Tras el trabajo de la retroaraña árbol a árbol se están reforestando 700 hectáreas. Vamos a plantar más de un millón de árboles, no solamente el pino albar o pino silvestre, sino también especies endémicas. Unos trabajos que cuentan con una inversión de tres millones de euros de la Junta. Desde nuestro punto de vista ha sido un tiempo más que razonable, cuando están empezando, que se podía haber retrasado mucho más. Esto era un bosque, era bonito, venía mucha gente y mira cómo se ha quedado. Pasarán 10 años para atisbar los árboles despuntando, pero más de 60 para que vuelva a ser lo que fue. Quizás nuestros hijos puedan volver a disfrutar del Monte 47. Nuestra siguiente protagonista se llama Raquel Jiménez. La Fundación Hospital Optimista le ha concedido la máxima distinción nacional, la de capitán optimista por su humanidad con pacientes y familiares. Encarna un colectivo sanitario muy importante en el complejo asistencial de Ávila, en el que en estos momentos desempeñan su trabajo alrededor de 250 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Además de las técnicas de curación y de los tratamientos, pues ponen esa parte tan importante que es la parte humana. Una actitud que le ha valido ser nombrada Capitana Optimista 2022, reconocimiento nacional que recibirá en enero en la ciudad de Valencia. Y es verdad que sabemos que en algún momento el familiar que está ahí va a salir, es que lo sabemos. Y en cuanto tú le preguntes qué tal, sabemos que en algún momento se va a caer. No necesitan más que 20 minutos. 20 minutos que salgan, que lloren, que les escuches, que les acaricies y se vuelven otra vez a formar. Lleva casi 20 años trabajando y tiene, según la supervisora de la sexta planta, una capacidad de inteligencia emocional innata. Cuando a un paciente le dan un diagnóstico de una tumoración en la que tiene que estar a lo mejor un mes fuera de su domicilio y se le ha cambiado de repente su vida y no puede volver a salir, ni ver a sus hijos, ni a sus familiares directos, se para su vida. Raquel, que incide en decir que da voz a todos sus compañeros, consigue apoyar humanamente a estos pacientes y familiares. Es la Capitana Optimista de este año. Tanto Comisiones Obreras como UGT, así como Izquierda Unida y varias asociaciones abulenses, impulsan la creación de la plataforma en defensa de la sanidad pública de Ávila. El objetivo de la plataforma es defender una sanidad igualitaria y de calidad. Exigirán que se reduzcan las listas de espera, conseguir una atención presencial con tiempo suficiente y mejorar las condiciones del personal. Desde dicha plataforma invitan a todas las asociaciones que lo deseen a que se sumen a esta iniciativa. La Catedral ofrece desde ahora un nuevo servicio. Se trata de una visita inmersiva virtual en 3D con una tecnología de vanguardia que solo poseen otras dos catedrales de España. A partir de ahora, quien visite el primer templo de la ciudad, la Catedral del Salvador, podrá recorrerla volando. Se trata de una experiencia impactante gracias al novedoso servicio que se ha puesto en marcha y que permite en cuatro minutos acceder, y de qué manera, a la grandiosa arquitectura catedralicia. El sueño de volar se hace realidad justamente con la experiencia VR. La gente va a tener la sensación de que vuela. Se trata de enseñar, se trata de pasear, se trata de visitar la Catedral de Ávila como nunca antes se había hecho. Con una tecnología de vanguardia VR que incorpora un hardware y que nos permite movernos en 360 grados gracias al casco con gafas en tres dimensiones que hemos de colocarnos. Tenemos drones adaptados justamente para poder hacer el 360, sino también desde el suelo. Y una postproducción importante. Grabamos en 6K. Lo que permitirá también mejoras a lo largo del tiempo en cuanto a la calidad de las imágenes. Solo dos catedrales españolas cuentan con esta posibilidad virtual. Ahora también la de Ávila, que trata de hacer que la visita a la catedral sea accesible. Va a ayudar muchísimo a conocer la catedral a gente que puede estar impedida. Es decir, sobre todo de accesibilidad, donde no pueden llegar, incluso nosotros mismos, viendo incluso las alturas de la catedral. 15 puestos, 5 idiomas posibles y 4 minutos vertiginosos de experiencia. La Catedral de Ávila como nunca antes la habíamos vivido. Empresarios, universidades, medios de comunicación. A todos ellos se dirige el Ayuntamiento con la nueva campaña de concienciación en materia de accesibilidad que se ha presentado esta mañana con la mirada puesta en el próximo 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una campaña de concienciación que gira en torno al símbolo internacional de accesibilidad con el que ya cuentan cerca de 140 establecimientos de Ávila. Garantiza que el uso del espacio en el que nos encontramos es factible, de un modo autónomo y por parte de cualquier persona. Ya se puede ver este símbolo en las puertas de los establecimientos, es una buena ocasión para recordar a los que aún no han cambiado que lo hagan. El Ayuntamiento lanzará acciones para formar e informar en materia de accesibilidad desde diferentes ámbitos. Trabajaremos, por un lado, con el tejido empresarial para hacer llegar a los comercios y servicios de la importancia de tomar medidas no sólo relacionadas con las barreras físicas sino también en comunicación y atención al cliente. Por otro, nos acercaremos a instituciones como las universidades para trabajar en caso de los grados y posgrados relacionados con el turismo y el patrimonio. Sin olvidar a los medios de comunicación como pieza imprescindible para llegar al conjunto de la sociedad. Este jueves el Lienzo Norte acoge una jornada festiva en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad que ya el 3 de diciembre iluminará los cuatro postes con los colores de las asociaciones que conforman el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. El próximo miércoles 7 de diciembre a las 7 y media de la tarde la obra Descalzas llega al Lienzo Norte a un precio de 5 euros. El grupo de Teatro Yeses acerca esta representación que ha viajado por distintos puntos del país, entre ellos el Festival de Almagro de la mano de seis internas de la cárcel de Alcalá de Henares y cuatro actores externos a este centro penitenciario. Y es que este grupo de teatro nació en 1985 ligado entonces a la antigua cárcel de Mujeres de Madrid convirtiendo este arte en un medio para la inclusión y reinserción. Ahora su obra descalza realiza su última puesta en escena en Ávila coincidiendo con el año jubilar. Podría viajar en el tiempo hasta el convento de la encarnación de nuestra ciudad en el año 1578 cuando la tranquila vida de Teresa de Cepeda y sus hermanas se ve alterada por la llegada de un inquisidor y también por el hermano Juan de Yepes. Ha tenido mucho éxito, hemos seguido haciendo funciones y bueno, es una pena que la última sea aquí pero estamos muy contentos de estar aquí por el significado que tiene. CaixaBank y Fundación Ávila ya piensan en 2023 e invitan a los abulenses a apuntarse en los cursos y talleres que se desarrollarán en el primer semestre del próximo año. Aún están en marcha los cursos y talleres de 2022 pero en CaixaBank y Fundación Ávila ya muestran su propuesta para los del próximo año que se centran en diversas temáticas. De literatura, filosofía, historia y arte, plástica, salud, idioma y otros y en otros entran de cartas de vinos y astronomía. En total son unos 45 cursos. Las reservas ya se pueden formalizar hasta completar las plazas disponibles para cada uno de ellos. En algunos casos se ofrecen actividades complementarias y opcionales como las excursiones que se recuperan. Hicimos un curso que llevaba el viaje a París pero no salió porque acababa de ser la pandemia y la gente no se atrevió. Y el de Londres que le hemos también retomado hicimos otro curso que era de Londres y tenía el viaje de Londres y este año pues lo hemos vuelto a retomar. Sobre todo hay excursiones en la parte de lo de arte e historia y bueno, lógicamente tiene una programación diferente y también tiene un precio diferente. El precio no está incluido en el precio del curso. Una oferta cultural y formativa que oscila entre los 30 y los 145 euros. No dejamos ni a Fundación Ávila ni a CaixaBank porque las dos apoyan proyectos medioambientales en la provincia. Las entidades Fundación Oxígeno y Pronisa han sido las seleccionadas en el marco de la convocatoria de Medio Ambiente 2022. Una convocatoria a la que se han presentado nada más y nada menos que un total de 165 iniciativas. Y en la tarde de ayer en el Auditorio del Palacio de San Francisco se puso la mirada en el país vecino, Marruecos. Bajo el título, nuestro íntimo desconocido, la subdelegación de defensa en Ávila quiso ofrecer una nueva conferencia dentro de las ponencias organizadas para la difusión de la cultura de defensa. Protagonizada por el escritor Severiano Gil, marroquí de nacimiento, quiso explicar y narrar fragmentos de la historia de esta tierra y curiosidades que pocos conocen. Una conferencia celebrada gracias también a la colaboración de la Fundación Ávila y la UCAP. Soldados de recluta, de quinta, que fueron a hacer su servicio militar y en principio la situación allí no parecía que iba a devenir lo que debí, que fue el desastre de Anual, que todos lo sabemos, todos lo conocemos, y entonces les tocó, simplemente les tocó morir allí y hubo muchos otros del Tieta, pero se salvaron. Estas conferencias lo bueno que tienen es que con el acuerdo que tenemos con la Universidad Católica se transmiten también en streaming, en directo. Entonces, para que se hagan una idea, la de la guerra de Ucrania tuvo más de 300.000 visualizaciones. Apunten porque desde el 12 de diciembre y hasta el 22 de enero se pone en marcha el festival Provincia Mágica de la mano de la Diputación que llegará a 22 municipios. Fue en 2017 cuando hubo también este festival y ahora se retoma con normalidad tras la pandemia. Los espectáculos estarán impregnados de música y de humor. Vamos ya con el deporte. Estos meses se disputan de manera principal pruebas de ciclocross. Muchos profesionales combinan la bici de carretera con la de montaña de cara a su preparación de la temporada. Hemos hablado con Noel Martín, tanto en el plano individual como el del tándem. Atrás queda el año deportivo 2022 para Noel Martín que junto a Cristian Benje ha demostrado su talento en el tándem en las pruebas de la Copa del Mundo, en el Europeo y el Campeonato Nacional. En el Mundial no pudieron revalidar el Mayotte Arcoiris. Fueron quintos tanto en la prueba en ruta como en contrarreloj. Competición que afrontaron con problemas de salud. Ha sido un poco estar muy pendiente todo el año de afrontar esos problemas y encima con cuestiones de material y demás. Ha sido un año, podría decir, muy estresante en general. Al final, no lo hemos hablado mal, pero nos hemos quedado, especialmente en el Mundial, que es el final donde nos jugábamos todos, cerca de las medallas. Martín y Benje ya se entrenan con optimismo con el objetivo del Mundial y buscando patrocinadores. A pesar de pasar a ser quintos y a pesar de la enfermedad, que no se valorase eso a la hora de poder optar a una beca. Pero bueno, eso al final es agua pasada y tenemos que centrarnos en lo que está en nuestras manos, que es entrenar y trabajar. El corredor del Arenal también lo hará en lo individual en el Vigo Rías-Baisas, otra temporada más siendo el capitán. Puedo ganar alguna carrera, puedo estar disputando y tal, pero no es eso lo que me llenan y lo que me llaman. A mí lo que me gusta es el trabajo en equipo, que los chavales aprendan, que progresen, poder ser también como soy el entrenador de alguno de ellos y ver cómo físicamente también mejoran. Uniéndolo profesional con la pasión por el ciclismo. Y de un referente para el Arenal al equipo de fútbol del Hoyo de Pinares, un club que está celebrando su 50 aniversario. El último partido en el campo de San Miguel ha sido más que nunca una fiesta. ¡Más que nunca! El motivo es la celebración del 50 aniversario del Fútbol Club Hoyo de Pinares, que recibía a la cebrereña B en la novena jornada de la Primera División Provincial de Aficionados. 2-2 en el marcador, por cierto. Pero más allá de lo deportivo, la localidad Ollanca se volcaba con su equipo con una charanga, comida popular y barra solidaria, que se juntaba con el partido de España en el Mundial, música y sorteos. Todo organizado por el club, con la colaboración del Ayuntamiento del Hoyo de Pinares. Frío y más frío es lo que toca para estas fechas. Vamos a conocer las previsiones para los próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana jueves cielos parcialmente cubiertos, aunque habrá localidades donde brille el sol. No se descartan precipitaciones débiles en algunos puntos. En La Moraña, la temperatura oscilará entre los 10 de máxima y menos 1 de mínima. Cielos despejados en Ávila Capital con mínimas de menos 1 y máximas de 11. El Valle del Tormes y del Corneja marca las temperaturas más bajas de nuestro repaso, menos 4 grados en el barco. En contraste, en el Valle del Tietar marcará las temperaturas máximas, 15 grados, por ejemplo, en Candeleda, 14 en Arenas de San Pedro. Probabilidad de brumas y nieblas dispersas, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, y máximas sin cambios. Heladas débiles y vientos flojos variables. En el Valle del Alberche, los termómetros oscilarán entre los menos 2, a los que llegará el Mercurio en Serranillos, o los 13 de Burgondo, 14 de Navaluenga o el Tiemblo a Cebreros. En Tierra de Pinares, situación muy parecida a la de hoy. Sin precipitaciones en la capital avulense en la jornada del jueves, contaremos con cielos totalmente despejados. Temperaturas entre los 11 de máxima y menos 1 de mínima. Durante los próximos días en Ávila, las mínimas bajarán, llegando incluso a los 5 bajo cero el sábado y con anuncio de nieve el domingo. Así nos despedimos en la jornada de hoy. Como siempre, tienen más información en nuestra página web y también en Castilla y León Televisión. Gracias de nuevo por elegirnos. Ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!